Queremos contribuir abriendo un nuevo espacio museístico en Barcelona que pueda brindar, que pueda ofrecer un programa de exposiciones en el que el público pueda desde descubrir nuevos nombres a disfrutar con otros grandes clásicos y que al fin y al cabo sea realmente disfrutar con el arte. KBR Fundación Maffe nace con una marcada intención internacional. De ahí también ese subtítulo que hemos puesto de Barcelona Photo Center. No solo por la programación, por las programaciones que vamos a presentar aquí de grandes nombres internacionales, sino porque formamos parte de una red de instituciones en la que todas nuestras exposiciones van a viajar, van a ir a dos, tres, cuatro sedes, tanto en Europa como en América, incluida Estados Unidos. Cuando estuvimos valorando qué nombre dar a este nuevo centro de fotografía que Fundación Maffe abre en Barcelona, nos inclinamos por KBR. KBR es el símbolo químico del perhumuro de potasio, que es un componente que tradicionalmente se ha utilizado en el revelado de la fotografía y la lógica. Y nos pareció muy oportuno para un centro como este que está dedicado exclusivamente a la fotografía, con dos salas de exposiciones, con una librería especializada y que pretendemos se convierta en un centro de referencia en Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!